Hola a todos, hoy os trae un juego para la One the One Ahí veis, Social Yellow Shining the World de Coconuts Vamos a pulsar Start Bueno, la primera opción de amistoso, mundial o penaltis Vamos a elegir un mundial, aunque no lo vayamos a hacer La primera opción es un juego nuevo Y la siguiente era la partida nueva Aquí vemos el nivel A, S, A Bueno, A es un nivel muy alto S, solo tío Brasil, en su nivel extractoférico, por decirlo de alguna forma B, en su nivel intermedio y C, amarillo Vamos a coger España Y aquí vemos que el grupo mundial es el mismo que el de Francia 98, Nigeria, Bulgaria, Paraguay El juego está basado en ese mundial Bueno, aquí también podemos hacer cambios de táctica y eso, pero no vamos a hacer Y a ver que nos toca Les toca a ellos sacar A Nigeria Y ya vemos que son blancos Si, si, todos los nigerianos aquí son blancos Y aquí vemos que no hay otro jugador Porque siempre se le tiene que sacar hacia adelante y no hay otro jugador Y además le tenemos que pulsar nosotros para que saque Algo realmente sorprendente Voy a ver si... Bueno, el problema de este juego Más allá del color Tiene dos teclas Tiene dos teclas Sutar y pasar Que están en la parte inferior derecha Pero luego Para cambiar de jugador Tenías que ir a la... Y... Tenías que ir a la... Y... Muy lejos estaba Tenías que ir a la cruceta superior a la One de One O sea, tenías que ir a la parte superior O sea, la cruceta superior Acabo de marcar primero A la... A la... A la cruceta O sea, al... Al botón de abajo, ¿no? Entonces es muy incómodo Y además A la hora de cambiar de jugador En este juego Te elige el que... El que le da la gana Con lo cual a veces vas a cambiar de jugador Y te... Y te es peor Como veis estoy haciendo falta Bueno, yo soy más guarros que yo Y casi no... No pitan ninguna falta Hay abritro Rara vez pita Puede haber partido que ni pite Normalmente cuando pita Si que sale esta tarjeta Ufff... Me dan de marcar Pero bueno... En fin, es un juego que a mi me recuerda Que hay juegos De principios de los 90 Lo que pasa es que como sale es la consola Yo soy de este juego no por su... Por su gran calidad Porque... Es un juego bastante modesto Y es un juego... Que ya en su día Como he dicho en más ocasión Debería ser en color la one this one Cuando sale en el 99 Pero lo jugo porque... Hay muy pocos juegos de deportes Para esta consola Y... Este es el único juego de fútbol Además que es exclusivo Lo que quiero decir Que si fuese un FIFA Un Pro... Pues esto... Pues bueno... Como hay mucho Pues no lo subiría Para esta consola En blanco y negro Subía pues para una play Para un 64 Para lo que fuese Vamos a ver... Bueno con el 64 No sale el propio Un FIFA Si... Estaba la saga Eso si... Vamos a ver si... Bueno... Tenemos dos... Dos formas Hace falta Tirarnos O hacer esa carga De dudosa Legalidad Vamos a dar pelotazo para arriba Me ha cambiado bien a este jugador Vamos a ver... Oh... Quería hacer un pastel Pero no hay... Ay... No he podido coger Luego los nombres que veis Bueno... Que veis debajo de... De resultado No se si son reales Osea... No me se los nombres en japonés Oh... Me hagan de marcarsegundo No se si son reales Eh... En la carátula estarían los dibujos Que bueno... Ya estamos en el descuento Oh... Me ha marcado en el descuento Este es el mejor Ese extremo izquierdo Que tiene España Ese mejor jugador que tienen Pues tiene eso de la velocidad Que no le dura siempre Pero bueno... Decía que en la portada salen jugadores Salen... Batistuta, Beckham Eh... Sale... Zidane, Ronaldo Berkham Chilaver Pero no se si... Dudo bastante que... Que tuvieran las licencias En la portada salían... Eran dibujos En lo que salía la portada Y estoy cambiando el jugador Y no me cambiáis Bueno... Me he podido despejar Aquí Nigeria Presiona un montón arriba Vamos a ver si podemos coger la pelota Pero nos harán falta casi seguro Ay... Lo veis... A ellos también les cuesta bastante... Cambiar de... De jugador Oh... Se harán falta... Bueno... Bueno... También la puedes quitar sin hacer falta... Pero vamos... No sería lo habitual... A ver si consigo marcar el segundo... Luego en la... En la contraportada... Yo en otro juego original... He visto que... Que sale una chica... En ropa interior... No se... Que representa... O sea... No se si era para llamar al público... Porque obviamente aquí de eso nada... Vamos a ver si despejamos... Si podemos ir un poquito más por el centro... Sería genial... Estoy intentando huir de ese jugador... Que me está presionando todo el campo... Ay... Aquí... El medio campo era muy importante... En este juego... Vamos a ver si podemos marcar... O sea... A veces... Sería incluso mejor jugar con tres por el centro... Aunque yo he dejado... Lo original... Que tener cuatro en el... En medio campo... Porque medio campo aquí... Ay... Que no van a marcar el segundo... Venga... Venga... Tu sal para arriba... Ahí... Ahí estaba al extremo rápido... Pero claro... Estaba ya en el medio campo... Estaba muy lejos... Estoy intentando cambiar de jugador... Aquí me la van a quitar... Hay que correr más que nosotros... Encima... Bueno... Aquel mundial no ha ganado... 3-0 eh... España no pasó de la primera ronda... Voy a ver si yo... Al menos... Les puedo empatar... Venga... 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 Oh... Si la llevo a robar ahí... Voy por el centro... Oh... Me la ha parado en el descuento... Pues lo hemos tenido ahí... Al menos... Poder empatar a Nigeria... Que vengarnos de aquel 3-0... Con cagada... Tu bizarreta incluida... Nada... Espero que os haya gustado... El juego... No es que sea un juegazo... Pero... El exclusivo... Y es el único juego de fútbol... Que... Alien Alboca... Pero... Aguando igual... Así que... Sin más... Me despido... Espero que os haya gustado... Y hasta la próxima... Valeu...